Y estoy seguro que la vamos a ganar. Solamente si se quedan sentados, no ganaremos las elecciones. Pero con este ejército de hombres y mujeres que está organizado en este partido, yo no tengo la menor duda. Yo estoy optimista del futuro del partido de la liberación dominicana. Yo dije que el PLD ha vuelto y aquí está. El PLD está aquí y está presente. Diligentes del partido de la liberación dominicana, PLD, afirmaron que si tocan al expresidente Danilo Medina y lo someten a la justicia, cientos de ellos estarían dispuestos a acompañarlo pidiendo que también a ellos los metan preso. Principalmente los dirigentes que lo acompañarían serían los miembros del Comité Central de la Agrupación Morada. Según esa actitud de solidaridad con el presidente de su partido, ya ha sido socializada y acordada por importantes dirigentes alegando que esa lucha anticorrupción iniciada por el gobierno de Luis Abinader no es sincera, cuyo fin es buscar destruir a un partido y su principal activo, por lo que no miran a ningún otro lado solo al partido PLD. La razón vive en la composición orgánica del comité político, órgano supremo constitucional por fieles seguidores, tras el éxodo de Leonel Fernández. Después de la ruptura, el comité quedó sometido a la fuerza dominante, el danilismo, que duró ocho años, repartió cargos, se impuso y gobernó a sus anchas. Pero imagínense ustedes, ¿qué otra opción tenían? Pues los danilistas se aprestan a seguir a su líder en las buenas y en las malas, ya que antes fueron beneficiados en su gobierno, ahora están dispuestos a dar con sus huesos en la cárcel. La razón de esta advertencia, ellos la hacen porque los escándalos rodean al ex gobernante, con el sometimiento y apreciamiento de algunos de sus más íntimos colaboradores. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Entre ellos está la antifus, donde atrapó a dos hermanos de Danilo Medina y a otros en llave de este. Sigue la caracol, donde se invadió a la Cámara de Cuentas en búsqueda de documentos. Y luego la más reciente, que es la Coral, que desmanteló una mafia que drenó al Estado. El patrimonio está planteado aquí claramente. Yo no tengo empresas. Yo no tengo vehículos. Tengo registrado un vehículo. Y es el vehículo que se presentó aquí, que pagó el seguro, una Prado 2005. Y el vehículo que ando, que es un vehículo obviamente más moderno, es propio del servicio que presto. No es un vehículo propio. ¿Cómo se pretende, su señoría, que sin presentar ninguna vinculación, se pretenda que yo sea abstraído de mi natural convivencia con mi familia? ¿Cómo se pretende, retorciendo la verdad, cometer un acto tan injusto como este? Nosotros, su señoría, nos presentamos ante usted al concluir estas palabras que le dirigimos para pedirle sinceras excusas. Incluso este último operativo es tanto más revelador que cuando alcanzó a la propia sombra militar del exmandatario, Adán Cáceres, el hombre que durante ocho años arriesgó su pellejo para cuidarle la espalda a su jefe. Señoría, de hecho, nosotros hemos hecho un esfuerzo por no describir todas las evidencias, pero es impensable que la defensa pretenda que las pruebas, porque entonces someteríamos la sentencia y no vendría el Ministerio Público a litigarla. Y eso no es, y eso no es el derecho. Y de hecho, la defensa pidió que leyéramos todo y nosotros estamos felices. Yo estoy preparada para amanecer aquí y ni comida necesito, magistrado. ¿Quién puede continuar, por favor? Acta de allanamiento. Acta de allanamiento.